Maratoniana jornada en el Campeonato de Madrid Interclubes Infantil y Cadete Tras la ronda de ayer en la que quedaron fuera del torneo 7 de los 15 equipos que comenzaban la competición los 8 restantes se jugaban en turno de mañana el pasasemifinales un honor que solo podrían alcanzar los 4 mejores los primeros 18 hoyos del día sirvieron precisamente para hacer la necesaria criba que terminaría con la mitad de los equipos sin opciones al título el RACE A y Nuevo Club era el primer choque del día que terminaba con victoria de los primeros por 2,5 a 1,5 en la segunda eliminatoria se producía un empate entre la de Esa B y la Moraleja que se libraba a favor de los primeros por número de apps con idéntico resultado 3 a 1 se decidían las otras dos eliminatorias Puerta de Hierro se imponía sobre la de Esa A y el centro de tecnificación se desembarazaba del Club de Golf de Aranjuez ya por la tarde llegaba el turno de las semifinales en la primera de las dos era el RACE A el que volvía a salir airoso esta vez con un solvente resultado de 3,5 a 1,5 frente a la de Esa B en la otra semifinal era Puerta de Hierro quien ganaba al centro de tecnificación por 2,5 a 1,5 por lo que este último se medirá con la de Esa B por el tercer y cuarto puesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!